¿Qué onda compitas? Así es, he vuelto. Yo, Spider-Man, he vuelto. El espectacular Hombre Araña. No, no, no. Bueno chicos, la verdad es que les debería decir bastantes explicaciones. ¡A la madre! Pero que bien está hecho todo esto, ¿no lo creen? Debería de darles demasiadas explicaciones sobre dónde estuve y bla bla y dos meses, Dios, sin subir nada y por qué está subiendo Spider-Man, pues porque es el mejor maldito juego de la Play Store que está ahora. Pues, si quisieran saber qué fue lo que me pasó, pues... ¿Recuerdan la película de Avengers Endgame? Lo que le pasó a Thor después de estar deprimido. Pues algo así me pasó a mí, pero tres veces más. Y bueno, pues eso básicamente fue lo que me pasó. Ayuda, que alguien me ayude. Ayuda, que alguien me ayude. A ver, deberías plantear mejor tus malditas palabras, ¿ok? Toma, toma, toma. Punca, placa, placa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Lo bueno es que tengo sentido arámido, pero estoy medio estúpido y no lo puedo utilizar. ¡Ah, bueno, pues es que a la verga, pues! Ah, sí, ¿no? Los que me extrañaron, ya estoy aquí otra vez. Para que quieran tocarme mis videos, pues ahí están. Y otra cosa que, pues básicamente, como ustedes sabrán, ahorita no estoy. Bueno, como ustedes podrán apreciarnos, Minecraft. O a lo mejor sí es Minecraft, pero con una textura HD de Spider-Man. Si la quieres, vas a tenerla en la descripción del video. Ahí está. Que me hablas en ruso, ¿eh? Cuidado con los rusos. Cuidadito con los rusos, que yo sé carajo... Dios, pero... Bueno, ¿por qué traen un maldito... de esos consoladores? Vamos, 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 Spider-Man. Que la canción te motive, tío. Dios mío. ¿Qué te aflige, mi querido compañero policía? Un carterista se está escapando. ¿Puedes ayudarnos? Ah, no. Tengo que ir corriendo. Vamos, vamos. Esto me recuerda cuando llegaba tarde a las clases de mi escuela. Cuando iba a la prepa, que me despertaba... Digo, que me iba faltando como cinco minutos. Con la prisa de que tener la maldita... la greña toda suelta. La leche seca de la mañana todavía. Los mocos embarrados por toda la cara. Lo bueno es que son mocos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que por ahí tiene que haber algo en traviesín. Que... No les encanta, casi. ¡Esa es mía, mi amigo! A ver, dame toda la maldita... cartera que te ha robado, estúpido. Ahí están. Pum, pum, pum. Pumba, pumba, pumba. Y... Timón y pumba. Uy, esto es como aguanta golpes. Cada vez aguantan más. Eh, creo que ya lo maté, ¿no? Ya es toda, güey. ¡Jálate, perro! ¿Estás vivo todavía, la verga, güey? ¿Qué suceso me sacaste? ¿Has atrapado al sospechoso? Más... Más... ¿En serio? ¿Más cuatro monedas? O sea, casi me... Me matan. Casi me... Me estoy jugando la vida por cuatro putas monedas. Yo me voy de aquí. Vámonos por las putas. ¡Guaya! Que soy Spiderman, amigos. Te llego así por toda la cara. ¿Y tú qué me estás disparando? ¿Me quieres disparar a mí? ¿Al chico de las redes? Es un error. El vecino y suculento Spiderman está aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Es que esto iba a correr? ¡Uy! Menos mal que tuve que hacer eso. Si no... Ya no estaría aquí peleando contra estos... Contra estos compañeros. Estos... Rusos. Que ahorita se me ponen a bailar el Tripalovsky. Tripalovsky. ¡Oh, lololol! Oye, ¿pero qué no es este era el de la pistola? ¿Ah? ¿Pero qué me cuentas, chaval? ¿Qué intenso? ¡Qué intenso! Tenemos que ponernos el traje vergas. Este es el traje vergas. Literal, güey. Parece como si te hubiera puesto un... Un traje de látex, de condón. Que, pues, es de lo que está hecho para los que no saben. ¿A poco no? ¿A poco no se me llegó el juego de Spiderman, amigos? ¿A poco no? Bueno, es por aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Pum! ¡Pum! Por toda la cara, amigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! Dios, qué gráficos. Dios mío. Mala noticia, Saraya. La mafia intenta provocar disturbios por toda la ciudad. No conozco el propósito, pero alguien necesita sofocarlos antes de que se extiendan como la pólvora. ¡A por ellos, chaval! No sé por qué, pero me imaginé que hablaba así. Bueno, en un juego que yo jugaba más bien para el Play 2, así hablaba una tipa que me cagaba. Y... Pues... Creo que... este no tiene que ser la excepción, ¿no? ¿Qué? ¿He llegado tarde a la fiesta? ¿O qué? Saquen el pinche lien. ¡Pla! ¿O dónde vas, mi amigo? ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Uy! Un poco... un poco... tarde, pero... seguro. Kudab Black, Eminem. ¿Oyes, que es esto la reunión de los roperos? ¿O qué onda? Spider-Man es el mejor superhéroe de la... ¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo. Y bueno, pues... Yo creo que hasta aquí quedaría esto. Ya saben, suscríbanse. En la descripción tienen el Twitter. Mi Twitter, claro está. Y pues, mil disculpas. Ahora sí voy a hablarles un poco en serio. Mil disculpas por dejarlos tanto tiempo, pues, solitos. Quise regresar con Spider-Man, pues, que no sé, pues me gusta demasiado Spider-Man. Además de que, pues, ya casi se estrena una película y, pues, tendría que hacer algo por el tema, ¿no? Así que, pues, la verdad es que... La cosa por la cual estuve mucho, mucho tiempo fuera fue porque... No, no, no. Ya en serio. La cosa por la cual estuve, pues, tiempo fuera, pues fue ese hecho, chicos, de que simplemente, pues, ya no quiero subir lo mismo. Sé que soy repetitivo, lo sé, pero ustedes también lo son. Y, pues, creo que finalmente uno es feliz con lo que... Con lo que hace cuando lo disfruta, ¿no? Sé que varios van a decir me voy a desescribir, lo sé. Siempre vuelvo a repetir lo mismo, siempre vuelvo a pasar lo mismo. Pero tranquilos, amigos, que Minecraft sigue, tal vez. No lo sé, depende de los comentarios, depende... No lo sé. La verdad es que... Síganme en Twitter y en Instagram, me los tienes en la descripción del video. Y, pues, espero... Y tenerte cerca otra vez, nene. A mí y a mi Spider-Man. Juntitos, ¿eh? Spider-Man. ¡Sí, señor! ¡Ay, se me fue! Que me voy. No te hagas la víctima, vamos por él. Que sí se puede. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Uf! Por poco. ¡Va la mierda! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!